Seguimos con más informaciones. Residentes de varios sectores de Barahona denunciaron que persiste la escasez de agua sin que las autoridades del acueducto Asuro respondan de manera eficiente al suministro del líquido. Santa María Peña nos presenta los detalles. Sectores de Barahona continúan en reclamo frente a la escasez y falta de agua potable que ha azotado durante los últimos días en la ciudad. En varias localidades aún no llega el suministro de agua, mientras que en otros es poca y mayormente sucia, en la que tienen que recurrir a la compra de la misma como si se tratase de un artículo o producto. El servicio del agua lo primero es que tenía casi dos, tres semanas que no llegaba y entonces cuando llega lo que nos manda es un chocolate prácticamente, agua sucia, con lodo y ya usted sabe. La gente de la comunidad teniendo que comprar muchísima agua, los camiones vendiendo agua carísima y estaban que no querían llenar los tanques de las casas, sino que aprovechaban para llenar tinacos, cosa que le diera tiempo de vaciar más rápido y hacer la fila, porque todos los camiones se estaban llenando en un solo sitio, ya que los acueductos, que son los que le dan el agua a la parte alta, pues no estaban funcionando. Comprando agua y pagándole para que me carguen agua. Ahora mismo allá ya no tengo cuatro días sin agua, no tengo nada de agua. Yo estoy pagando para que me manden el agua. Desde Barahona, para CDN Santa María Peña.